Los 10 perros más grandes del mundo. ¿Sabías que hay perros que pueden ser más altos que tú y pesar más que un humano promedio? Hoy te mostraremos los 10 perros más grandes del mundo. Algunos te sorprenderán. ¿Listo para conocerlos? Vamos allá. Dogo de Burdeos. En el puesto número 10 tenemos al majestuoso Dogo de Burdeos. Esta raza francesa es conocida por su increíble fuerza y su lealtad inquebrantable. Los machos pueden llegar a pesar hasta 65 kilos. No te dejes engañar por su aspecto robusto. Son unos verdaderos tiernos con sus familias. Akita Inu El. Akita Inu. Ocupa el noveno lugar. Originario de Japón, este perro no solo es grande, sino también muy elegante. Los Akitas pueden pesar hasta 55 kilos y son famosos por su valentía y devoción. ¿Sabías que el Akita es considerado un símbolo de buena salud, felicidad y longevidad en su país natal? Terranova. El Terranova, nuestro número 8, es conocido por su increíble habilidad para nadar y su naturaleza amigable. Pesando hasta 70 kilos, estos perros son los salvavidas perfectos, habiendo rescatado a muchas personas de ahogarse. Además, son excelentes compañeros familiares. Leon Berger. En el séptimo puesto, tenemos al imponente Leon Berger. Esta raza alemana puede pesar hasta 75 kilos y fue criada para parecerse a un león. Son perros cariñosos y protectores, perfectos para una familia activa. Imposible no enamorarse de su impresionante melena. Mastín Napolitano. El Mastín Napolitano, con sus característicos pliegues y gran tamaño, ocupa el sexto lugar. Estos gigantes italianos pueden llegar a pesar hasta 70 kilos. Son guardianes excelentes, conocidos por su lealtad y coraje. Su presencia es realmente impresionante. Mastín Tibetano. En el quinto lugar encontramos al legendario Mastín Tibetano. Esta antigua raza que puede pesar hasta 75 kilos, es conocida por su independencia y su instinto protector. Son tan valiosos que en algunos lugares se consideran un símbolo de estatus. Grandanés él. Grandanés se lleva el cuarto puesto. Conocido como el Apolo de los perros, estos gigantes pueden pesar hasta 90 kilos y medir más de 80 centímetros de altura. A pesar de su tamaño, son conocidos por ser dulces y amigables. Verdaderos gigantes gentiles. San Bernardo. El San Bernardo, nuestro número 3, es famoso por su rol en rescates alpinos. Estos gigantes pueden pesar hasta 95 kilos. Originarios de Suiza, son conocidos por su amabilidad y paciencia, especialmente con los niños, una verdadera raza de héroes. En el primer lugar tenemos al majestuoso Wolfhound irlandés. Esta raza puede no ser la más pesada, pero con su altura, que puede superar los 90 centímetros y metros, son los perros más altos del mundo. Criados para cazar lobos, estos gigantes son conocidos por su gentileza y nobleza. Verdaderamente espectaculares. Y ahí los tienes, los 10 perros más grandes del mundo, cada uno con sus propias características únicas que los hacen especiales y adorables. ¿Cuál fue tu favorito? Déjanos un comentario abajo y no olvides darle like al vídeo y suscribirte para más contenido asombroso. Hasta la próxima.